Era su momento, era su momento, lo aprovechó, leyó bien la lucha, lo tuvo a modo y sabía que tenía que apretar con el Canadian, su movimiento de firma y así lo hace, lo hace sentir, se acaba y quedaron, quien llegó, aparecen ahí el primo y el hermano, Máximo y la máscara Arturo. Sus hermanos, su familia, la máscara y Máximo. Vaya triunfo que se está llevando Psycho Clown esta noche, la familia Alvarado, una dinastía impresionante, exactamente, el contraste aparece con el hijo de Doctor Wagner que está llorando y aquí vemos a la familia de Psycho, ahí están felices, una familia que en luchas de apuestas llevan un récord perdedor, esa es la realidad, de ahí la efusividad de la máscara, de la efusividad del mismísimo Máximo abrazándose ahí con Psycho después de esta victoria y en la otra Andrés Baroñas, la caída de una leyenda que sí, hoy pierde la máscara, pero el legado de Wagner de más de 30 años al más alto nivel dentro de la lucha libre es para brindar un aplauso, para quitarnos el sombrero y esta lucha ha sido del agrado indiscutiblemente de propios extraños. ¿Cómo cambia la historia? Su papá, sus tíos, perdedores, la verdad, buenos luchadores, pero así le hizo la historia. De hecho, su hermano, la máscara. Así es, así es, y mira nada más, él sale con una victoria, la mejor, la mejor de su carrera, el público se le entrega, se le entrega, el resultado, el resultado no se veía. ¿Cómo pudiera llegar? Wagner estuvo al frente, Wagner coqueteó, Wagner sentíamos que se iba con la victoria, pero no, no fue así. Un chispazo, una genialidad de Psycho, le quita la tapa, lo preparó desde la esquina, desde que la esquina dijo, lo voy a intentar y lo tuvo a modo y le sacó la rendición. Mi respeto para Psycho, es un estudioso de la lucha libre, este es un deporte de estudio. Y ahí está el grito de Psycho, 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 y somos totalmente famosos. No, no, no me confundas. Yo sí fui a la escuela. Estamos siendo testigos de la historia, señoras y señores, esa es la realidad. Hoy Psycho está llevándose a su vitrina el triunfo más ganado, el más importante, el que está consiguiendo en base a sangre, sudor y esfuerzo. Ahí se abraza con su hermano Máximo, también con su primo, la máscara. La victoria ha sido para Psycho Cloud y en contraparte la derrota para Dr. Wagner. No lo puede creer la eminencia clínica del ring. Vaya entrega, vaya determinación, sacrificio. Hoy está explotando esta gran rivalidad que se germinó durante todo un año y que hoy, hoy concluye con la caída de Dr. Wagner. Sube la familia de Wagner a consolarle. No es un momento fácil, evidentemente. Contrasta la alegría de esta esquina con la del otro lado, donde la gente de Wagner tiene que, pues, con la tristeza que da el momento, que asumir que esto se acabó. Así es, como tú lo dices. Y tiene que entregar ahora la identidad. Vamos a conocer... El nombre. El nombre y su cara. Y sobre todo, es lo más importante. Ha llegado el momento de mandar la apuesta. El ganador de la lucha de la década es Sancho Cloud. El ganador de su amiga, preguntando a los dos padres su nombre y su experiencia. Su hijo le coloca a esta... Su hijo le coloca a esta... Su cámara para esta lucha, lo importante en la lucha de su vida. Todo el mundo está esperando que se les ponga en la máscara Dr. Wagner Jr. Por. Todo el mundo está descansado. Estran a todas. Pero la gente me busca a esta... Mastery CP, ac прямо allí. www.2 instrumental. ¡Waterman y Alba! Salto. A todos honrarme esta noche. Con mucha fuerza, con punto. Para mí, eres un gran reto. El reto que esta noche acaba de ser. Tú traes tu legado y me lo acabas de tener tu plan. Te vas a convertir en una leyenda. Junto con tu familia, tus hijos, que están aquí presentes. ¡Waterman! 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 Felicidades, hoy tienen un triunfador. Y se los reitero, esta noche Saiko se convierte en una leyenda. ¡Waterman! 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 Recuerda que tienes que perdonar como mi padre, como tu abuelo, como tu padre. Porque aquí también tengo a mi hijo presente. Tengo a mis hijos, a mis nietos Y por ello mismo Esta máscara Que he portado He defendido En grandes batallas Y esta noche fallé Una vez más El legado van me falla Pero recuerda que las leyendas perduran Y esta noche Le has puesto un ejemplo a mi hijo Y es por ello Que a él Le entrego este preciado tesoro Para que a ti Te lo haga llegar Porque de ahora en adelante Él va a ser el responsable De mi venganza Y como todo honor De hombres Una vez mi padre mencionó Bien Bien, 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 bien Le dijo al solitario De hombre a hombre No me ganas Pero esta noche Continúa ese reto De hombre a hombre No me ganas Porque aquí está la leyenda Continúa Se la voy a entrar a él Como todo hombre Mi nombre es Juan Manuel González Barrón Originario de Torreón, Coahuila Tengo 52 años de edad Y 32 años de carrera Gracias Aiko Honor A quien honor merece Que momento estamos viviendo Señoras y señores Así se escribe la historia Indiscutiblemente Así se escribe Como bien lo señalas Estamos conociendo El rostro de Juan Manuel Manuel González Barrón Mira Y hay lágrimas ¿Te acuerdas lo que te decía? Sí, claro El triunfo de unos Es la derrota de otros De acuerdo Y todos los personajes Que participaron El día de hoy En esta triple manía Están siendo testigos Alrededor del exadrilátero Qué momento Indiscutiblemente Señores Pues a mí me sigue cayendo En el hígado psycho Ya no lo dejen hablar Ya 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 Hey 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 Antes de todo Buenas noches Ciudad de México Hey Doctor Wagner Solamente Antes de que te vayas Quiero decirte algo Yo 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 desde niño Me forjé Me forjé Que cuando sea Fuera luchador Quería derrotar Un grande De la lucha libre Y esta noche Aquí en triple manía De mis hijos Enfrente de todo Este bonito público No tengo que reconocértelo Porque tú lo sabes Y toda esta gente Lo sabe Que tú eres Una gran leyenda De la lucha libre Eres un grande De la lucha libre Con o sin máscara Esta noche Yo te derroté Pero sabes qué Fue un honor para mí Fue un honor Dar las mejores luchas Los mejores encuentros Enfrente de una leyenda Viviente De una estrella internacional Como lo es Doctor Wagner Y por último Yo pido Con todo respeto Con todo respeto Para Doctor Wagner Que se escuche Todo lo que le gritan a él Oe, 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 oe Oe, oe, oe Backlern 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 Oe, oe, oe Backlern 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 Y los prometidos deudos Hayco Locos Totalmente payasos Payasa Payasa tu abuela Marroñas ¡Payasa, tu abuelo! ¡Por eso, pollo! ¡Y arriba! ¡Caray! ¡Los hay colocos! ¡Somos totalmente payasos! ¡Así se escribe la historia! A nombre de Arturo Rivera, Fernando Torres, Andrés Maroñas, Alberto Guerra, Darwin Torres, Cristian Llave, Javier Ponce, Yosha Terán y un servidor, Jesús Zúñiga. ¡Gracias, muchas gracias! ¡Triple Manía 25! ¡La historia aquí continúa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!